Mírame ¿Quién sabe a dónde llegaré? Tómame No hay suelo ¿Y a dónde caer? Ve Llévame Del dolor Está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Tómame Que el mundo se vino a mis pies Llévame Que hoy ya no me quiero esconder Ve Ve Llévame Del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Dame un beso Algo que me haga sin regresar Y llorar Que en tus brazos Al final Y aún hay tiempo para buscar Que la noche me va a matar Ven, llévame del dolor Ven, llévame del dolor Ven, llévame del dolor Llévame, llévame, llévame Ven, llévame Ven, llévame, llévame, llévame Ven, llévame, llévame Ven conmigo, llévame!